El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, justificó su postura con Estados Unidos argumentando que con Barack Obama hubo más migrantes deportados que con Donald Trump. En su conferencia matutina, López Obrador explicó que Benito Juárez tuvo muy buena relación con Abraham Lincoln, y era republicano. Explicó que es mejor no tomar partido y que lo único que pidió a EO es respeto mutuo, solo pedir respeto mutuo, lo mejor que podemos hacer es no meternos y no tomar partido. Pedí que respeten a los mexicanos y nosotros a ellos. Solo respeto mutuo, sostuvo que su responsabilidad es apoyar a los mexicanos migrantes, estamos implementado un plan en apoyo a los migrantes para que no los discriminen ni les falten. Al respeto, AMLO aseveró que tienen que resolver el tema de la función de los consulados de México en EU. Tenemos que fortalecer los 50 consulados que tiene México en EU, y que se conviertan en una especie de procuradurías. Para defensa del migrante, todo eso lo tenemos que atender, es un compromiso que tenemos. ¡Gracias!